Los amigos del apóstol ve Los judíos No, ellos no son amigos míos, son ladrones No hombre, son amigos Los te matan Los amigos del apóstol ve Los amigos del apóstol La gente es pasado cada día Es que ya lo miren en TikTok Ya lo miren en TikTok En TikTok ¡Como te llamas tu? Le llamo Alejandro Alejandra Guzman ¡Aquí estamos! aquí estamos y hombre 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 cuéntame en qué parte del estado unido que dijo un gusto un gusto un gusto un gusto un gusto un gusto y me llega a tu forma Alejandra Alejandra Guzmán cuéntame yo quiero decir dos de Honduras se va a ser famosa apóstol soy de Salvador de Salvador ¿de qué parte Salvador II? de Ochoacana y a Guachapán y si yo antes te dejó andar vaya voy para Salvador si Dios los permite de vuelta si vámonos voy para de Ochoacana ¿dónde? voy a estar en Candelaria fronteras con Guatemala si donde está existiendo y para Candelaria y donde y tu esposo está en Houston ¿cómo llame él? Cristian Cristian lo amas yo amo ¿te quiere? me quiere ¿no se juegan sucios? no vaya pues vaya está bueno sino que ames a Cristian y Cristian que ame a Alejandra Guzmán si claro que sí Dios mío todos creídos amables así tienen que ser las personas miren solo tienen que entregarse a Cristo para que su alma no vaya a comer fuego así bien y la niña es hija tuya y hermana tuya es mi misma ah bien y el que es de la cámara es mi tío tu tío ¿cómo se llama tu tío? Marvin Marvin Martínez Dios mío está bueno no dije usted ya no ha venido las fotos Santiago sí yo dije no pues era mañana y no estaba no no pues ya me dijo Iván ella va a salir mañana no sé qué día para estar unido no le digo pues ya voy porque esos pies son lejos y no la vuelvo a ver yo le digo señor dame fuerza para cumplir el carro y estar en la radio allá para conocer a Alejandra Guzmán está bueno ella quiere que usted llegara un saludo quiero un saludo para mi esposo para mi esposo para mi esposo para mi esposo y para mi lado ahí esta mi esposo en Houston Christian y yo ah Christian y yo esos desgraciados son vendavales que aflojan compórtese correcto Christian es tu amor amén tendrás a cámara sin miedo vamos a mandar este mensaje Christian y Oscar allá hasta Houston, Texas Estados Unidos Christian aquí estoy con tu amor con tu costilla esta mujer le dice una pregunta si te quiere se muere por ti dice no se vos si te mueres por ella no vayas a andar bajando trapa allá donde estas desgraciado que Dios te esta mirando y te conoces quien eres tu desgraciado para decirte que amala amala a esta mujer y no le juges sueco como juegan los cachulecos amala de pie a cabeza y de cabeza no le vayas a pagar mal vea Alejandra usted sincera con elba no le juega sucio bueno aquí oye Christian lo que dice Alejandra dice que ella es fiel a ti así que así también si tu con ella no vayas a ser prostituta porque los hombres la mayoría cuando miran a la mujer no vayan como a halagar la amor que te amo te quiere una vez se aparta la mujer son un chucho para tirar tierra para atrás cuando miran a una prostituta ah pero espero que no seas uno de esos vos Christian me entiendes sino que seas fiel a tu amor Alejandra que aquí esta a mi lado la estas viendo ella para que sepas que no te mientes que te quiere y que te ama dice que le quitas el cuello así dice ella que le quitas el cuello es cierto Alejandra bueno estas oyendo ahora a mi cuñado eso si es Oscar Oscar Ramos ya el es prostituta pero es un perro Oscar Ramos cuñado de Alejandra dice ella mándemele saludos a Oscar bueno Oscar Ramos aquí te estoy saludando desde Honduras ah desde esta empresa radial Estéreo Bonita yo sé que no sos buena ficha no sos buena carioca vos sos prostituto a mi no me vas a engañar desgraciado sos gran bajatrapo ah desgraciado si vos hasta visco que das cuando le miras las piernas a esas desgraciadas hasta oscuro miras desgraciado vas a llevar juego tu basura reguelos componentes que tienes tiempo todavía de enderezar tus pasos y si no te va a llevar el diablo asi como lo es saludos a los hermanos vamos a te gustar vos Alejandra que venderas saludos mano son que? son que? son maricones caballos y lo que logra de restaurante y lo que no de restaurante y viera y lo que no de restaurante y lo que no de restaurante Están en esos restaurantes, vendiendo qué sé yo, lo que venden, van a llevar fuego. Ustedes con sus ojos desnudan a esas mujeres, no necesitan las manos para quitarles ese pedazo de trapo. Desgraciados, compónganse, que tienen tiempo, altura, de componerse para que Dios no los vaya a lanzar al lago de fuego. Así es. Ay, me llego, me llego. Vaya, vaya, pues, cumplí, va. No, 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 no. Bueno, vale, vale, vale. ¿Cómo se llama el restaurante? ¿El restaurante? ¿Mande? Para que lo mencione la posta. Luciana Fish House. Fish House. Díganlo duro, díganlo duro. Luciana Fish House. Ya, yo no sé. Es del inglés, hombre. Pero entiendan, Luciana Fish House. No, no, no se burlen de mí, hombre, por favor. No, posta, es que es un hombre bien raro. Son bien raros, bien raros. Correcto, y me cuesta decirlo. Y hombre, me dejó 40 dólares. Qué lindo. 40 dólares. Qué bello. Sí, 40 dólares me dejó. Ah? Me dejó 40 dólares. La tusa, la tusa como pe... Alejandra, Alejandra Guzmán. Ah. 40 dólares estaba hablando como 900. Sí, por ahí, tío. Ah? Por ahí. Como 900 pesos de Honduras. Algo es algo. La mula perdida ya la agamarra. Es mucho ya, mi mamá. La mula perdida ya la agamarra. Basta. Tito. Ajá. No quería venir. Pero, aunque veas para el combustible, tío. Tito, pero no quería venir usted. Pero vine, mire que estoy atento al llamado. Tito, de Lili Colón. ¿Quién andaba haciendo en campaña, tío? No. Yo le voy a hablar con verdad. Nelson González, saludos, monito. Me habló un hermano que tanto lo quiero, tanto lo amo. Y él me habló que estaba enfermo. Y tenía como dos años. De no verlo. De no mirarlo. Entonces, Dios me dio fuerza para irlo a mirar. De allá vengo de Lili, se llama Moncho Méndez, Ramón Méndez. Ramón Méndez. Sí, Ramón Méndez. Monchito Méndez. Monchito Méndez. Y yo hago un gozo abrazarlo, saludarlo. Cuando llegué, me atendieron con tanto gozo. Con tanta alegría. Dos años que no me miraba. Sí, sentimos alegría. Y para mí, una alegría estar con ellos. Apóstol, entonces, pero usted es gozo visitando a la gente que usted ya días no visitaba, ¿no? Claro, es que mire, toda vez. Hay gente que le tiene aprecio, pues. Correcto. Cuando usted mira que alguien le tiene aprecio. Todas las personas no le den la espalda a mi Cristo. En otras palabras, si ya no le gusta el Evangelio, que ellos ponen en mi boca, ya no puedo andar con ellos. No, no, yo les hago así. Vá, vayan para allá. No, no, no. Correcto. Que no podemos andar dos, dice ambos, tres, tres. Y no nos ponemos de acuerdo con el Evangelio. No podemos caminar. Así es. ¿Cómo que no pueden caminar? No hay acuerdo, pues. No hay entendimiento, quiere decir. No hay entendimiento, así es. No hay entendimiento, así es. No hay entendimiento, así es.